El secreto que pocos conocen sobre los addons radica en elegir los mejores para potenciar tu experiencia de juego al máximo. Más ahí tomar el primero que encuentres, existe el riesgo de que un addon inapropiado rompa tu mundo en Minecraft y te haga perder interés en ellos. Así que es por eso que en esta ocasión te revelaré mi top 10 de addons que transformarán tu experiencia para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Como siempre para un saludo no olvides comentar muchas veces la palabra addons o tu favorito. Así que comencemos con la review de estos addons. Para iniciar con este top tenemos aquí a uno ya conocido y actualizado, un Nikux Moridunyon Addon. El Nikux Moridunyon es una emocionante expansión para Minecraft Bedrock que lleva la exploración a un nivel completamente nuevo. Al agregar una amplia variedad de mazmorras generadas en la forma produceral al juego. Desde ruinas antiguas hasta catacumbas oscuras y minas abandonadas, cada tipo de mazmorra ofrece su propio conjunto de enemigos, lo que garantiza una experiencia de exploración diversa y emocionante. En tu mundo ahora podrás encontrar nuevas y grandes mazmorras y cada una tiene habitaciones únicas y custeadas por un jefe que deambula por la mazmorra. Con este tendremos un total de 4, entre las cuales se encuentran la mazmorra de ratas, zombies, catacomba y pizarra profunda y la mazmorra de plin. La mazmorra de ratas que se encuentra en las superficies de llanura, como también bosques oscuros, taiga, taiga nevada. En ella podrás encontrar ratas, como también un jefe llamado cruces de ratas. Tendrá ocientos salud y este puede controlar a las ratas a su favor, dificultando enfrentarnos a él. También podremos encontrar en nuestro mundo la mazmorra de zombie, que se encuentra principalmente en jungla, y que en ella podrás encontrar el jefe zombie. Un zombie muy parecido al que ya tenemos, un aspecto similar al del golem o un guarden. Este tendrá un total de 240 salud, es areseo con jugadores, golem de hierro, también tendremos la catacomba de pizarra profunda. Esta se encuentra en las capas más profundas de minecraft, se genera en todo el subsuelo de pizarra profunda, y en ella podrás encontrar un jefe, mejor conocido como anciano golem. Similar a un guarden, su botín principal es adoquín y diamantes, además que en el centro de esta estructura puedes encontrar diamantes. Y por último tendremos una nueva estructura areada con su actualización, que es la mazmorra de plugin. Esta estructura se encuentra únicamente en el nether o en el inferior, y que en ella podrás encontrar un nuevo jefe, un jefe mucho más grande que los tradicionales, con más de 300 puntos de vida y con resistencia al retroceso. Nuevas mazmorras que ahora podrás encontrar en tu mundo, y que si o si aumentará la dificultad de minecraft. Algunas veces estuviste interesado en un nuevo jefe en minecraft, pues conoce aquí al que se llama Esqueleton King Adon. Esta es una emocionante expansión para minecraft vidro, que introduzca un nuevo jefe poderoso al juego, mejor conocido como el rey esqueleto. Desarrollado para proporcionar a los jugadores un desafío épico y recompensas valiosas, este enemigo formidable es mucho más grande y poderoso que los esqueletos normales, y requiere de una estrategia cuidadosa y habilidades de combate para ser derrotado. Para invocar a este jefe, necesitarás entrar a tu mesa de crafteo para fabricar una botella. Con esta, el estantería, deberás colocarla con una cabeza de hueso, para así fabricar una poción de salpicadura. Deberás lanzarla para que renazca el rey esqueleto. Este hará una entrada épica, además de tener muchas habilidades. En su primera etapa, invoca a 6 mini esqueletos que atacarán a cualquiera a su paso. Sus golpes te ralentizarán, este desatará un rayo conforme avance, pero podrás ver partículas segundos antes de que lo lance. Este también hará la habilidad de prisión de fuego, que encierra al jugador cercano con llamas que siguen el patrón de asterisco. Una vez que el rey esqueleto reciba un daño letal, para transformarse en su icónica espada de ballesta. Cambiará apariencia a un poco más oscura, y una vez derrotado este, este dejará caer su último rayo, desarmándolo y liberando una gran espada de esqueleto, y con esta espada podrás invocar esqueletos o mini esqueletos, además que esta causará un gran daño. En nuestro siguiente ángulo de la lista, tenemos aquí al que ya por nombre Pit Forniture Addon. El Pit Forniture incluye una amplia variedad de muebles diseñados específicamente para las mascotas, como camas, comedores, bebedores, juguetes y más. Estos no solo son funcionales, sino que también agregan un toque de color y estilo a las áreas de descanso de tus mascotas. Con una amplia gama de opciones de personalización, puedes ahora crear descansos únicos y personalizados para tus mascotas. Con más de 200 bloques decorativos, trae todo tipo de muebles de diferentes casas para tus perros, diferentes modelos y diferentes maderas, ya sea madera de jungla, descansadores para los loros, rascadores para los gatos, como también descansadores. Incluso para los pollos también habrá decoración, puedes obtenerlos tanto en el modo creativo como en el modo de supervencia, directamente poniendo un bloque de arcilla en un cortor de piedra. Los muebles accesorios del Pit Forniture no solo son decorativos, sino que también permite una mayor interacción con las mascotas en el juego. Es simple y directo, que encaja bastante bien en Minecraft. Pasando con nuestra siguiente lista, tenemos aquí al que se llama Utility Craft Addon. Este agrega una obra de herramientas y dispositivos útiles para mejorar tu experiencia de juego. El Utility Craft Addon presenta una obra de herramientas nuevas y útiles, que facilitan diversas tareas en Minecraft. Te ayudarán a automatizar procesos y mejorar tu experiencia de juego. Este nos agrega múltiples herramientas, máquinas y automatización. Todas las máquinas del Utility Craft que agrega al juego, se crea con una nueva mesa, y que podrás fabricar fácilmente en la mesa de crafto tradicional. En la nueva mesa podrás ver todas las recetas de las máquinas y herramientas que incluye este addon, con diferentes secciones, como son las máquinas. Las máquinas se utilizan para automatizar diferentes procesos, como es el cegador, trituradora, la mesa automático, rompidor de bloques. El cegador, que tiene la función de cosechar todos los cultivos dentro de su alcance, ya sea cultivos que agrega el Utility Craft, todos los cultivos de vanilla, con diferentes velocidades. Tendremos la trituradora del Utility Craft, que se utiliza para triturar bloques y convertirlos en otros. Ya es adoquín en grava, grava en tierra, suciedad en arena, netherrack en netherrack aplastado, como es el tamiz automático, que filtra los bloques que le des para obtener recursos dependiendo el bloque, y lo coloca en un cofre en frente de él. Como es también el rompeor de bloques, que rompe los bloques que se encuentran frente a él. Habrá bloques como son los transportadores, esto es realmente útil cuando se desea transportar artículos en diferentes direcciones. Habrá generadores de adoquines, con un total de 5 niveles, que son hierro, oro, diamante, esmeralda y por último neerite. Cada nivel aumenta ligeramente la velocidad de producción de generador, además que estos tienen un conducto al lado del bloque, que indicará donde se aguardará el adoquín generado. Simplemente tendremos que colocar un cofre o un shulker de ese lado, y automáticamente se almacenará en su interior. Como es el imán de experiencia, este bloque recolectará orbes de experiencia cercanos, con un radio de disbloques. También habrá trampas de mafia, una trampa que inmovilizará a los enemigos por 10 segundos. Como son también los generadores mecánicos, que es una nueva forma de crear granjas de mobs. El Utility Craft también nos incluye 31 tipos de cultivos, quejan caer un mineral cuando está completamente desarrollado. El botín se va afectado por la fortuna. También este nos incluye muchas herramientas, que tienen funciones o habilidades únicas. Si creas un addon útil, este es perfecto para ti. ¿Quieres nuevos biomas en Minecraft? Pues conoce al que se llama Expansive Biomes Addon. El Expansive Biome es agregar un total de 18 nuevos biomas al juego, para que los busques y explores. 18 nuevos biomas al juego, con una sensación semi-vanila, con una variedad, como es el Pantano Pantanoso, los bosques de espallas, bosques de péndula, bosque caudifolio, los caníferas, como son las llanuras de lavanda, el matorral, el mejorado desierto, la mejorada sabana, los bosques de alamos, y más que puedes encontrar. También habrá turbas, como son los escorpiones, que se generan durante la noche en el desierto. Como es el habitante, que si bien su vista no da mejor, lo compensa usando el olfato y el sonido. Más como es el chimpancé, que aparecerá en las junglas, los jabalís, que son mobs neutrales, entre muchos otros, que aparecerán ahora en los nuevos biomas de Minecraft. Pasando directo con el siguiente, te presento aquí, al que se llama, Better Gun Bedrock Addon. Una de las principales mejoras, que ofrece el Better Gun Bedrock, es un rendimiento optimizado. También proporciona mejoras visuales, los biomas, elementos, bloques, que se generan por nuestro mundo. Un addon clásico, que tiene como objetivo, mejorar la jugabilidad general del juego básico. Nos hará los biomas, como es en el Overgold, y en el End. Los biomas que encontrarás, o mejoras, como es en el de bosque, techado, llanuras, en el de sabana, selva, como también los elementos, los white stone, que nos permite teletransportarnos. Nuevos minerales, como es la costonita, nuevos elementos, como son las backpacks, o las mochilas, en las cuales podrás almacenar tus, en las cuales podrás almacenar tus cosas, o incluso un guante con habilidades. Habrá también nuevas entidades, como son las mariposas, los alces, el enchantieggis, el globin, con el cual podrás intercambiar artículos, el wizard, un nuevo mago que ahora aparece, como también jefes, como es el keksta, o el piroclas, como también el wizard samurai, con un total de 500 puntos de vida. También con este, se añaden nuevas estructuras, que podrás encontrar en tu mundo. También este contará con sistemas, como es el intinfo, para ver la información de los ítems, o incluso el player corpse, que al momento de morir con este addon, aparece una tumba, la cual tendrá todos los objetos a salvo. En resumidas cuentas, un aún perfecto para nuevo contenido en minecraft. Pasando con el siguiente, de este extensalista, tenemos al feudal fornitore addon. Este presenta una amplia gama de muebles y decoraciones, que capturan la esencia de la época feudal. Desde elegantes mesas y sillas, hasta imponentes tronos y camas con dulcel, hay una obra de opciones para decorar castillos, fortalezas y aldeas medievales. Cada mueble y decoración con este, está diseñado para la atención y el detalle, utilizando texturas y modelos, que reflejan fielmente la estética medieval. Los jugadores pueden disfrutar una experiencia, de construcción más inmersiva y auténtica, al decorar sus estructuras, con elementos temáticos. Ofrecen amplia varias opciones de decoración, lo que permite a los jugadores, personalizar sus construcciones, de acuerdo a sus gustos y preferencias. Todos estos creados a partir de la silla, con ellos podrás crear una obra de cajas, que contendrán los muebles que necesitas. Las cajas de diferentes maderas, tendrán las diferentes decoraciones, desde abedul, cerezo, cada una que encaja bastante bien en Minecraft. En el siguiente puesto, tenemos al que se llama, Dark Zone Addon. Dark Zone es mucho más que un addon, es una experiencia única, que convierte partes del mundo, en paisajes desolados y peligrosos. Podrás ahora ver, como las reglas del juego cambian, conoceremos ahora, criaturas que han sido corrompidas, por el Dark Zone, como zombies mejorados, hasta nuevas entidades, cada encuentro es una prueba de habilidad y estrategia. Ahora podrás explorar áreas transformadas por el Dark Zone, donde la naturaleza ha sido reemplazada, nuevos desafíos y sorpresas ahora se aguardan, ahora podrás encontrar diferentes estructuras y zombies, por nuestro mundo, encontremos también desde nuevas armas, cuerpo a cuerpo, como la llave inglesa, pala táctica, bate de béisbol, o armas de fuego, la AK-74, la M-19, y mucha más para defenderte estos nuevos zombies. En este siguiente puesto, tenemos al que se llama Aplots Guns Addon, un complemento de temática militar apto para la supervivencia, con animosas armas de estilo vanilla, efectos satisfactorios, varias animaciones, explosivos, armaduras y bloques personalizados, además de varios detalles que marcan la diferencia, además con soporte para servidores, reinos y multijugador. El Aplots Guns es un complemento para Minecraft Bedro, que agrega armas de temática militar, con animaciones fluidas y realistas, desde disparar hasta recargar, escabirse o correr, modelo algo parecido a lo que haría Moguyant, un complemento que lleva bastante tiempo en elaboración, una vez teniendo tu arma y tu munición, deberás recargarla, puedes recargar armas vacías teniendo el cargador en tu inventario, o simplemente haciendo clic derecho, para disparar simplemente tendremos que dejarle pulsado a nuestra pantalla, como sería al momento de usar un arco o una ballesta, en el caso de PC simplemente tendremos que hacer clic derecho, habrá desde francotiradores, además de todo tipo de ametralladoras, e incluso contaremos con armaduras, que nos protegerán mayormente las balas, si alguna vez que hiciste este tipo de armas en Minecraft, este es perfecto. Y bueno, con eso concluimos nuestro viaje por estos increíbles addons para Minecraft Bedrock, si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte, para más contenido como este, además de comentar muchas veces tu addon favorito, así que bien, sin más, pues nos vemos hasta la próxima, bye.